¡Suscríbete! Tú llegaste como lluvia, roceaste con tu amor a mi corazón Marchito con tristes desengaños que el tiempo no ocurrió Me iba a la deriva Y tú de una u otra forma hiciste de mi vida primavera Y yo ya no pedía nada sabiendo que sufría Lloré por ti ¿Qué tengo que hacer para que un día vuelvas a sentir? Al igual que ayer Y nada pido más que tu alegría Quiero darte hoy El amor que regaste tú ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tengo que hacer para que un día vuelvas a sentir? Al igual que ayer Y nada pido más que tu alegría Quiero darte hoy ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tengo que hacer para que un día vuelvas a sentir? Al igual que ayer, nada pido más Que tu alegría quiero darte hoy El amor que regaste tú